Novedades en la operación salida en el FC Barcelona. ¡Vamos con dos informaciones! A pesar del gran deseo de Martin Braithwaite de seguir vistiendo la elástica del FC Barcelona, la falta de minutos podría motivar al delantero danés a abandonar el club blaugrana en el próximo mercado de fichajes de verano. Por ahora, tres clubes europeos se han interesado por la situación del jugador. A sus 30 años de edad, Martin Braithwaite demuestra poseer una gran confianza en sí mismo queriendo triunfar en el FC Barcelona. Sin embargo, la realidad es bien diferente puesto que tanto la directiva blaugrana como el cuerpo técnico del equipo no cuentan con el delantero danés de cara a la próxima temporada. Lejos de aceptar su nuevo rol y asumir que lo mejor para el club y jugador es una salida amistosa en forma de sesión, Martin Braithwaite desea camelar a Xavi Hernández en la próxima pretemporada del FC Barcelona. No obstante, la directiva blaugrana ha sido clara y por ello se busca una salida al futbolista internacional con la selección de Dinamarca. Debido a los 4 millones de euros que cobra por temporada, es muy difícil que Martin Braithwaite cuente con ofertas de traspasos. Sin embargo, varios clubes estarían interesados en una posible sesión del veterano ariete. Brighton aún no ha comenzado el mercado de fichajes de verano y los clubes de la Premier League están dando un auténtico repaso a los clubes del resto de ligas europeas. El poderío económico de los equipos de Inglaterra les otorga una ventaja considerable a la hora de cerrar incorporaciones. El futuro más probable de Martin Braithwaite está en las filas del conjunto dirigido por Graham Potter. Valencia La directiva valencianista tiene bien claro cuál es su nicho de mercado. Jugadores veteranos cuyo coste no sea un problema para el club. En el caso de Martin Braithwaite, al llegar cedido a Mestalla, no supondría ningún sacrificio económico para la directiva. RC Celta de Vigo Tras problemas judiciales de Santi Mina, el equipo de Balai 2, sigue en la búsqueda de un delantero que suple al canterano celeste. Tal y como avanzamos, en fichajes.net la lista de candidatos no es corta. Al parecer, Martin Braithwaite sería una de las opciones. Por tanto, estos son los tres equipos interesados en el danés. Otro de los jugadores que suene mucho para salir del FC Barcelona de cara a la próxima temporada y que en esta presente que acaba de finalizar no ha tenido prácticamente minutos, es el francés Climent Lenglet. Joan Laporta, presidente, y Xaver Hernández, entrenador, con la inestimable ayuda de Mateo Alemán y director de fútbol, trabajan sin descanso en el FC Barcelona. Todo ello, claro, está con la ambición de encauzar un proyecto que ha navegado a la deriva durante un buen tramo de la campaña 2021-2022. Así las cosas, la operación salida se antoja esencial en la planificación del conjunto catalán. Por tanto, los culés desean resolver la tesitura de un Clement Lenglet que está asumiendo un rol testimonial a las órdenes de Xavi. Un quebradero de cabeza para el Barça del que se hace eco el diario Sport. Bajo contrato hasta junio de 2026, un préstamo parece la decisión más razonable. En concreto, sus elevados emolumentos complican en demasía la venta del ex del Sevilla. Hablamos de un salario de 10 millones de euros brutos por temporada, al tiempo que la citada fuente destaca cuatro opciones para Lenglet en la Premier League. Se trata del Tottenham, Hotspur, Newcastle United, Everton y Arsenal, aunque aún no hay ninguna propuesta en firme por el central. Así las cosas, los Spurs, los Macbys, los Toffees y los Gunners pueden ser las vías de escape para Clement Lenglet. En cuanto al FC Barcelona, hace cuentas y malabares para reajustarse su balance financiero.